Maya y Antoniana, te saludamos acá en Multimedia Unlar. Hola, ¿cómo están chicos? Bueno, un saludo para ustedes, para todo el equipo y gracias por el contacto. Estás en Famatina, Alfredo, ¿no? Sí, estoy casualmente trabajando acá en Famatina, así que... ¿Cuántos grados hace ahora en Famatina, Alfredo? Debe estar súper... No, mira, está espectacular. La verdad que, bueno, en una zona donde es muy frecuente el viento sonda y hay un poco de sonda en altura, entonces como que eleva un poquito la temperatura. Eso sí, se va el índice y va el sol y ahí te acordás que está en Famatina. Y agarrate, claro. Allá va a estar cerca como de esa zona y ahí del cordón montañoso, mucho más frío, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es otra temperatura. Pero está bastante agradable ahora. Está entre sensación térmica 12 grados, 13 grados, así que está... Bueno, bastante bien. Que no se crucen los dedos que dure un poquito más el sol. Ojalá, ojalá. Bueno, Alfredo, queríamos charlar con vos en este Día Mundial del Medio Ambiente. Lo venimos diciendo, bueno, los medios lo reflejan de manera también constante. No sé qué tanto nos estamos dando cuenta de, bueno, del estado de nuestro planeta, que muchos decíamos lo vamos a ver en un tiempo más todavía, ¿no? Y creo que ya estamos sintiendo, ¿no?, las repercusiones de haber dañado tanto al planeta. Sí, sí, totalmente. Creo que uno de los puntos más clave en estos días que hemos vivido, que hemos visto, ha sido lo que ha pasado en Brasil. Sí, con las ciencias. La ciencia cierta todavía no hay puntualmente, ningún científico ha salido a decir puntualmente ha sido por esto o por aquello, pero es muy coincidente con esto del Amazonas, ¿no?, y la deforestación que hay en estos lugares. Entonces, la gran deforestación que hay, ya sea por distintos tipos de emprendimiento a gran escala, hacen de que, bueno, la retención de la lluvia, los líquidos que hay en estas zonas celuáticas sea distinta, y para mí no tengo duda que tiene que ver con esto, ¿no?, que vos recién mencionaba, la toma de conciencia y el hecho de que hay cosas que no se miden en absoluto y terminan siendo lo que pasó en Brasil, ¿no? Sí. Con respecto a la toma de la conciencia, Alfredo, ¿cómo estás? Buen día, Maya, te saluda. Buen día, Maya, ¿cómo estás? Digo, ¿qué falta? Porque todos hablamos de tomar conciencia, de estar presente, de tener acciones concretas, pero pareciera ser o que llegan tarde estas acciones o no lo suficiente. ¿Qué falta? ¿Qué sentís vos que falta, por lo menos en la gente, en la sociedad? No hablemos quizás de decisiones políticas, pero el granito de arena que nosotros podemos aportar. No, mira, yo tengo una opinión muy formada con esto y creo que lo mejor que nos puede pasar es con los chicos. Los chicos, hay una generación ya que tiene un poco más inculcado el hecho de cuidar y preservar, hasta incluso, como recién lo mencionabas vos, el mínimo detalle del papelito. Y una de las opiniones formadas que tengo es que hay muchísima hipocresía con esto. O sea, hay mucha gente que incluso desarrolla deportes, distintos tipos de actividades en medios naturales que no tienen como una voz para afuera de cuidar y preservar, pero no lo practican en demasía y creo que por eso la esperanza son las generaciones que vienen de abajo, que por ahí tienen una mejor formación en los colegios, incluso de los papás que hay de nueva generación también, que tienen otra mentalidad y es a futuro. En presente ha cambiado mucho, eso creo que hay que decirlo, ha habido un cambio. No sé si a gran escala, pero sí en el día a día, en los colegios, hay cambios. Pero bueno, es muy lento, estos procesos suelen ser lentos y es muy lento y creo que lo mejor que nos puede pasar son que estas generaciones que vienen de abajo ya vengan con una formación clara que al final termina siendo un mecanismo automático. Cuando digo esto me refiero a que no hace falta estar diciendo que hagan tal o cual cosa porque ya lo tienen incorporado. Alfredo, bueno, decía Maya lo que nos corresponde a cada uno, ¿no? Desde nuestro lugar, nuestro famoso granito de arena y esta conciencia más individual y bueno, más colectiva. Pero ahora, desde el punto de vista de políticas públicas, estuviste en la gestión municipal anterior al frente de lo que fue ahí Juan Caro, ¿no? Este espacio que, bueno, que también nosotros siempre venimos promocionando. Qué lindo tener un lugar tan cercano en la capital para poder disfrutar. ¿Qué pudiste ver en ese tiempo que estuviste ahí en la gestión y cuáles crees que son las políticas públicas que son necesarias en este momento aquí en La Rioja? Y bueno, eso fue un ejemplo claro de que cuando hay decisión y ganas de hacer las cosas se hacen. Hago un poquito de historia. Hay una ordenanza que se hizo en el año 2012 en la cual trabajamos con el club, fuimos parte de eso, que declaró área natural protegida a gran sector del Velasco. Pero bueno, era un papel, una ordenanza y la verdad que nunca se puso en valor o en práctica y tuve la posibilidad a través de la gestión de Inés Brizolidoria de poder plasmarlo. Y cuando digo plasmarlo me refiero a poner en valor con señalética, con promoción. Pero una promoción, ¿en qué sentido? Una promoción para que la gente conozca, para que realmente sepa lo que hay y qué tiene. Porque muchas veces hay lugares que son absolutamente desconocidos y lo que no se conoce es invisible a poder protegerlo, poder cuidarlo, poder valorarlo. Y eso es lo que pudimos hacer ahí. Ruego que se siga con ese tipo de política en la zona porque es un área muy sensible. Y bueno, entró muchísima gente en un contexto de protección en el cual gran parte del país, lo dicen las estadísticas, porque te cuento así rápido, nosotros en el mecanismo que teníamos en el lugar era registrar a todo el mundo que ingresaba. Eso nos da la posibilidad de tener una estadística de qué gente entra local, qué gente entra de afuera, entró muchísima gente de afuera. Y esto hace de que la gente valore aún más el sitio y se lo pueda, valga la redundancia, tener en valor para protegerlo. Cuando digo proteger, en las charlas que dábamos en el lugar hablábamos de qué protegíamos, porque es muy lindo un cartel, es muy lindo tener ahí los guardafaunas y tener esta política, pero lo importante es que la gente sepa qué es lo que uno protege. Y dentro de lo que podíamos hablar con la gente era esto, ¿no? Es decir, la biodiversidad única que hay en el lugar, cola de yunga, la variedad de fauna única en el lugar. Y esto, bueno, obviamente, cuando hay una decisión, volviendo a tu pregunta, clara y ganas de hacer, se puede hacer. De hecho se hizo, perdóname el término, sin un mango, pero se pudo hacer y la verdad que muchísima gente sabe que es un área protegida municipal de La Rioja y obviamente lo que te decía, ¿no? Que es lo que estamos protegiendo. Alfredo, además de, bueno, decimos acá puntualmente en la zona de ahí de Juan Caro, sos montañista, bueno, participás, digamos, de diversas actividades que están relacionadas con el ambiente. ¿Cuál crees que son las urgencias en lo ambiental en la provincia, por lo menos de lo que conoces? Mirá, justamente, estoy en Famatina y yo te voy a hacer, les hago una pregunta ahí al equipo. A ver. En cualquier parte del mundo, si yo declaro un lugar patrimonio de la humanidad y ahora el 20 de junio cumple 10 años la declaración, en 10 años, en cualquier parte del mundo con un patrimonio de la humanidad, ¿qué hubiesen hecho? Dulce, ¿no? Sí. Digo, en cuanto a proteger y en cuanto a darle ida al sector. Bueno, en Famatina se van a cumplir este año, 2024, 10 años de una declaratoria de patrimonio de la humanidad. Entonces, creo que hay mucho por hacer y creo que sectores como el Famatina son sectores urgentes, volviendo a tu pregunta, para hacer trabajos ya sea políticos y del trabajo de proteccionismo que vienen haciendo la asamblea, que es impecable, pero urgente, porque la verdad que está bien, minería no, pero ¿qué hacemos con el sector? ¿Qué hacemos? Mirá, yo te doy un ejemplo. Está mal que lo diga por acá, pero creo que es razonable. Hoy por hoy, al no haber una política de protección en el área, la única protección que hay de la zona son las asambleas, y cuando digo protección me refiero a que tenemos áreas con petroglifos importantes, con santuarios de altura, con un montón de cuestiones que deben estar bajo una protección y un manejo, porque si no, no sé, entra cualquiera a las 2 de la mañana y te lleva un patrimonio de la humanidad, por decirlo así, a grosso modo, ¿no? O sea que, vuelvo a tu pregunta, urgente, urgente, hablando de manera local, tenemos este patrimonio de la humanidad, si ya 10 años, ahora en junio cumplimos, y creo que hay muchísimo por hacer. No se hizo nada, decís hasta ahora. Hay solamente una cartelería que se puso ahora hace poquito, que la puso el gobierno provincial, que habla del Kapaq Ñan, pero, qué sé yo, se podrían haber armado cooperativas para trabajar, para que... En fin, muchas cosas que creo que hacen a una urgencia, como lo mencionabas vos, que tienen que ver con esto de cuidar y proteger. O sea, yo te puedo decir hoy por hoy que hay sectores que podés ingresar y nadie se va a enterar, ¿no? Y estamos hablando de un patrimonio de la humanidad. Yo le diría al señor UNESCO, ¿qué le parece a ustedes desde hace 10 años que nos dieron esta gloriosa distinción? Y bueno, y ahí estamos. ¿Qué zona abarca, más o menos, para tener una idea? No, sí, lo digo para que se entienda. Básicamente, lo que es el camino del Inca, parte del camino del Inca, parte de lo que sería el Kapaq Ñan, que es el camino de los Incas desde Perú y todos los países que lo comprenden, Argentina. Y lo que pudimos lograr, con mucho orgullo, lo digo también desde el Club Andino, fue que la incorporación de material recogido del Cerro Negrobero y del General Belgrano, material fotográfico de ruinas, se pudieron incorporar como santuarios de altura al patrimonio de la humanidad, algunas ruinas de estas montañas que te estoy nombrando, que son emblemáticas del Nevado, ¿no? Sí. La última, cortito, te pido, Alfredo, bueno, vuelve a ponerse en debate el tema de la minería, como una política concreta del gobierno provincial en materia productiva. Bueno, ¿qué pensás de esto, no? Porque ya hay algunas organizaciones, asambleas, el otro día un debate acá en la universidad, planteando esta incompatibilidad del desarrollo de los pueblos y, bueno, la actividad más extractivista. Bueno, te puedo decir, te voy a tratar de ser breve, en Famatina hay como cierta tranquilidad porque no va a entrar nadie porque se sabe que hay una postura muy clara de la mayoría del pueblo y además las asambleas están en pie con esta casita que se hizo hace poco, con gran esfuerzo de la gente de Famatina para poder, de alguna manera, custodiar los pasos, pero se hace poniendo el pecho, sin políticas, digamos. Y en ese sentido que vos planteabas de la minería, sí, minería, no. En la cordillera de Catamarca, por ejemplo, en la cordillera de San Juan, que es aledaño a nuestro territorio riojano, hace años que están, te diría, hace cinco o seis años que están con diques de liciviación en salarios en Laguna. Es bastante complejo y vuelvo a lo que te decía recién, perfecto, minería, no. ¿Y cuál es la opción en Famatina con un patrimonio de hace diez años que no se hace nada, por ejemplo? Sí. Bueno, ahí está, para dejarlo en agenda, Alfredo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto y como te decía al principio de la nota, creo que siempre la esperanza está en las nuevas generaciones que tienen una visión mucho más clara, ¿no?, de lo que es el medio ambiente y lo que significa. Ojalá eso así sea y también, bueno, con lo pedagógico, lo educativo, que siempre es fundamental. Así es. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos.